... Muy buenas noches, queridos amigos, aquí estamos un día más, un martes, ni te caces ni te embarques, pero nosotros vamos a embarcar en un programa fantástico, porque vosotros estáis ahí todos los días, todas las noches, más de tres años llevamos ya de emisión, cualquiera lo iba a decir, más de tres años, casi 800 programas que llevamos ya en la saca, y hoy hemos dado ya dos botes, hemos dado un bote de 29.000 y pico y hemos dado otro de casi 100.000 euros, vamos ya por 57.000 euros. Y si no diéramos ese bote hoy o cualquier día de esta semana, ¿qué pasaría? Pues nuestros concursantes se irían maravillosamente bien, nos invitarían a una mariscada de maravilla, de maravilla, iba a decir otra palabra, pero de maravilla, y seríamos todos muy, muy, muy felices. Nosotros por el mariquito y ellos por el dinerito, pero con lo cual, a ver lo que ocurre. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ayer es cierre nevada, ¿no? Del tirón, ¿no? Para ser frío, para ser frío en cierre nevada. Un poquito frío, pero se soporta, ¿no? Sí, se lleva bien. Por lo pronto, 300 euritos que tenemos ya en la buchaca. ¿Eh? No está mal. No está mal. Esto para este fin de semana, cuando terminemos toda la semanita, trinca tu mujer, tienes tu parienta, tienes tu mujer. Y dos niños. Y dos niños, pues entonces ya sabes, con 300 euritos los cuatro por ahí. Pues sí. Esto por lo pronto. ¿Eso por lo pronto? Esto por lo pronto. Veremos si incrementamos y si vamos todos a esta comunidad. No sería mala señal. No sería, no sería mala señal. ¿Vámonos, Manuel? Venga. Venga, empezamos. Tiempo. Lola Flores nació en Jerez de la Frontera, San Fernando. Jerez. Correcto. ¿Qué nombre tenía la casa de Lola Flores en Madrid, el Lerende o la zarzamora? El Lerende. Correcto. ¿Verdadero o falso? Lola Flores debutó en el cine con cinco años. Verdadero. Falso. ¿Cómo se llaman los premios de la Academia de Cine Alemán? ¿Lola o Flores? Lola. Correcto. ¿Quién fue un amigo inseparable de Lola Flores? ¿Juan el Golosina o Manuel el Chuche? Juan el Golosina. Correcto. ¿Dónde nació Juan el Golosina? ¿Alcalá Larrea o Alcalá de Guadaira? Alcalá de Guadaira. Correcto. Alcalá de Guadaira. Un saludito muy grande para nuestro amigo Juanito el Golosina, que sé que desde aquí nos ve. Pues bueno, pues un abracito para ti, Juan. Marina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, más tranquilita. Sí, no. Segundo, no. Bueno, no llegamos a Riverto, pero... Quedé cerca. Vimos ahí, ahí. Me dio cerquito. Nos faltó un escaloncito nada más, ¿eh? Quedé cerquita, pero aquí Manuel... Bueno, no dio cuartelillo, ¿eh? No. Estuvo disputado, tuvo disputado. Estuvo disputadito, pero un solo escalón te faltó ahí. Bueno, pues a ver, ¿qué hacemos hoy? Vamos a intentarlo de nuevo. Venga, Marina. Voy contigo. Tiempo. ¿Quién es un bailador de Alcalá de Guadaira? Javier Barón o Javier Conde. Javier Barón. Correcto. ¿Qué bailador es Cordovero, Antonio Canales o Joaquín Cortés? Antonio Canales. Joaquín. Verdadero o falso, Joaquín Cortés fue miembro de la Balea Nacional con 14 años. Verdadero. Correcto. ¿Canta con Alberto Cortés? ¿Y construyó castillos en el...? Aire. Correcto. Completa el dicho popular. ¿El viento es el aire en...? Movimiento. Correcto. ¿Quién tenía un peculiar movimiento de cadera? ¿Elvis Crespo o Elvis Presley? Elvis Presley. Correcto. Elvis Presley. Elvis, la pelvis. Elvis Presley. Muñequito tiene el coche de Elvis Presley, cogido de aquí de la cabeza. Raúl, ¿cómo estamos? Bien, ya estoy mejor. ¿A ti te gusta mejor bailar o te gusta más el mundo caballo? A mí el mundo caballo. Pero ayer estuve un poquito con las neuronas, con la manzanilla de Rocío y todo eso. Claro, venías tú para acá de Rocío y todo eso y... O venías con él a la caída. Bueno, pero hoy ya está mejor, ¿no? Hoy hemos descansado. Un poquito mejor, muy poco mejor, pero algo mejor estoy. Hemos atendido a los caballos. ¿Te gusta Rocío y todo eso, no? Sí. A ver, hemos atendido a los caballos. Los caballos perfectos, ¿no? Perfectos todos. Pues ya está. Pues vámonos ahora con la preguntita, ¿eh? Vamos allá. Venga, comenzamos. Tiempo. ¿Elvis Presley, Ignacio, en tu cabello o tu pelo? Tu pelo. Correcto. ¿La hija de Elvis Presley se llama Lisa María o Ana Mari? Lisa María. Correcto. ¿Elvis Presley fue protagonista de la película Viva Las Vegas o Viva La Pepa? Viva Las Vegas. Correcto. Canta la Pepa, no me des tormento. Pepa, no me hagas. Sufrí. Correcto. Y continúala. Pepa, vivo de tu... Tu amor. Aliento. Alguien que tiene mal aliento sufre. Alientosis o halitosis. 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 Ali. Halitosis. O sea, elvis Presley con Viva La Pepa, en la película Viva La Pepa, bueno, con los franceses por un lado corriendo, pegando tiros. Joaquín, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, Manuel. Buenas noches, Manolo. Viva La Pepa, ¿eh? Viva La Pepa de Puerto Real. De Puerto Real. La que se lió con La Pepa en Cádiz. Total. Y que todavía dura, casi. Pues dura, 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 porque ahora hace poco se hizo el aniversario, se hizo el puente de La Pepa, se hizo todo, ¿eh? Tú eres gaditano, tú eres de allí. Sí, sí. Bueno. Tenemos buena historia. Sí, sí, hombre, ya ves tú si hay las tortillas francesas. La intensa. Que decía, las tortillas francesas las inventaron los franceses. No. Inventaron allí en Cádiz. ¿Lo sabías? En España, sabía que era en España. Sí. Cádiz. En Cádiz. Se inventó en Cádiz. Eso no lo sabía. No había patatas, se quedaron sin patatas, pues venga, le damos una tortilla, una tortilla francesa. No, francesa no. Tortilla de Cádiz. Cádiz. Sí, la tortilla francesa es de Cádiz. Así es. Vámonos, Joaquín. Vamos allá. Pues venga. Tiempo. ¿Verdadero o falso? El ajo se usa como remedio natural para combatir el mal aliento. ¿Verdadero? Falso. La localidad malagueña de Almarcha celebra la fiesta del ajo blanco o el ajo negro. El ajo blanco. Correcto. El gentilice de Almarcha es Márcense o Almachareño. Almachareño. Correcto. ¿Qué municipio se encuentra más al norte, Almarchar o Chilches? Chilches. Almarcha. ¿Cuál es el punto cardinal opuesto al norte? El sur. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ana. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ya hemos dejado atrás todas las ruinas de los nervios y todo eso, ¿no? Sí, eso ya se ha quedado atrás. Ya se ha quedado atrás. Ya estoy aquí como en casa. Hombre, ya te cuento. Ya te cuento. Y aquí que tratamos bien a todos vosotros, pues, de lujo. Claro que sí. Pues, vámonos con las preguntitas. Vamos. Venga. Tiempo. ¿Quién cantaba que para hacer bien el amor había que venir al sur? Rafael Acarra. Correcto. ¿Quién sabe más de nube en Canal Sur, Javier Aguilar o Paco Aguilar? Javier Aguilar. Correcto. ¿Cuándo se emite Atrápame si Puedes, concursante top, presentado por Javier Aguilar? ¿Sábado o domingo? Domingo. Correcto. ¿En qué plataforma puede disfrutar de todos los programas de Atrápame si Puedes? ¿Canal Sur más o Plus? Canal Sur más. Correcto. ¿Verdadero o falso? Atrápame si Puedes exigirá a los concursantes subir la escalera con zapatos de plataforma este verano. Falso. Falso. Correcto. Muy bien. Bueno, vamos a ver los puntos que hemos sumado entre todos. 1.100 puntos. Vosotros no los hay del carro, no de los 1.000. Pues está maravillosa el interior. Ya sabéis, como digo siempre, la media va entre los 1.500 y 1.900. Pues tenéis un montón de puntos por encima de la media. Vamos a ver qué ocurre con estos magníficos concursantes en la segunda fase. Vamos a verla ya. Pues aquí estamos ya en nuestra segunda fase y ahora los puntitos van para cada uno de vosotros, para vuestro casillero particular. Comenzamos contigo, Manuel, que leo tu supuesto. Son a la Cate, a la Veo, a la Bandina, a la Cayo, a la Crán, a la Fena. ¿A la? ¿A la? A la que va a moliar. Ahí, ahí. Empiezan por Al. Empezamos. Tiempo. En México se llama así a la calabaza larga que se usa para extraer por sución el aguamiel del maguey. ¿A la Badina? No. Siguiente. Tiempo. Se trata de un mineral poco común de color negro y brillo metálico formado por el sulfuro de manganeso. ¿A la Cate? No. Siguiente. Tiempo. Es la deformación momentánea del ala de un avión para compensar el efecto de la fuerza centrífuga durante el viraje. A la Veo. A la Veo, correcto. Siguiente. Tiempo. En este armario generalmente empotrado se salen guardar menajes de cocina y alimentos. A la Cena. A la Cena, correcto. Última tiempo. Dijiste la lavandina y es el alacate. Y se trata de un mineral poco común de color negro y brillo metálico formado por el sulfuro de manganeso. Dijiste el alacate y es la lavandina. Invertiste en los dos, en las dos respuestas. 1.160 puntos. Marina, vamos contigo. Vamos. Tus supuestos son. A la deriva. La tormenta perfecta. En el ojo de la tormenta. Cuando todo está perdido, hora decisiva, viven. Películas, ¿no? Películas atormentadas. Películas de tormenta y cosas de estas. Empezamos. Tiempo. Narra la historia real de una pareja de enamorados que navega en su velero, pero se ve perdida en medio del Pacífico. A la deriva. A la deriva, correcto. Siguiente. Tiempo. Robert Redford es el protagonista de este solitario viaje por el índigo a bordo de su propia embarcación. Cuando todo está perdido. Correcto. Siguiente. Tiempo. La ciudad de Silverstone está a merced de los ciclones, mientras unos cazadores predicen que lo peor aún está por llegar. En el ojo de la tormenta. Correcto. En el ojo. Siguiente. Tiempo. Pues se basa en el hecho ocurrido en 1972, cuando el avión en que viajaba un equipo de rugby uruguayo se estrelló en los Andes. Viven. Viven, correcto. Última. Tiempo. Esta película, Tormentosa, con George Clooney, es casi una perfecta adaptación del libro de Sebastián Younger. La tormenta perfecta. Pues correcto. La tormenta perfecta. Un plenito. 1.250 puntos. A mí me encanta cuando hacéis un pleno. ¿Sabéis por qué, no? Porque no tengo que repetir la película. Me ahorro preguntas. Ana, ¿bien todos? Bien. Vamos a luchar ahí por los puntos. A ver si yo también hago un pleno. Vamos a ver, vamos a ver. En tus manos está. Mira, tus supuestos son Pedro Guerra, Fran Perea, Manuel Carrasco, Jarabe de Palo, Jorge Drelder, Luis Fonsi. Cantante. Ayer te ha tocado a Tiertemo Musical también, ¿o no? Sí. Sí, pues hoy también. Hoy también a Tiertemo Musical. Para la música. Ya lo sabes. Y todos vosotros, 60 segunditos y tú repartes tu tiempo. Vale. Empezamos. Grabó este tema para la película Diarios de motocicleta, que recrea la juventud del Che. ¿Quién canta? Tiempo. Sobre todo creo que no todo está perdido. Jorge Drexler. Jorge Drexler, correcto. Siguiente. Juan Luis Guerra lo acompañó en el disco donde suena esta canción. ¿De quién se trata? Tiempo. Luis Fonsi. Luis Fonsi, correcto. Siguiente. A lo Darth Vader, su vocalista buscaba el lado oscuro. En este citazo de 1996. ¿A quién oímos? Carabé de palo. Carabé, correcto. Siguiente. Nadie se sorprenderá si decimos que el malagueño estaba enamorado de la chica de la habitación de al lado. Él es tiempo. Fran Perea. Fran Perea, correcto. Última. La espera de su primera hija puso tierno a la onubense, quien no dudó en dedicarle esta letra. Hablamos de tiempo. Manuel Carrasco. Manuel Carrasco. Correcto. ¿Tú no querías un pleno? O para ti. 1.250 metros. Raúl, ¿quiere otro pleno o no? Sí. Pues venga, vámonos a lucharlo. Vamos a ver. Mira, tus supuestos son Parque Juan Carlos I, Jardines de la Merced, Jardines de la Agricultura, Parque Cruz Conde, Parque de la Asomadilla, Parque Ciudad de los Niños. ¿A qué te suena esto a ti? ¿A Parque? Claro, te lo he dicho yo, todos son Parque. Parque. Parque y Jardines de Córdoba. ¿Ha estado allí en Córdoba? Muy poco. Sí, pues hay que ir. Pues ha estado poco. Porque Córdoba es para verla. He ido a comer caracol ahí nomás. Bueno, bueno, también. Bienvenido. También, un buen plan. Pero este mayo, el mes de mayo entero ha sido un mes extraordinario en Córdoba. Siempre lo es. Siempre lo es. Tiene los patios, tiene las cruces y las ferias, todos juntos. Bueno, Raúl, vamos contigo. Tiempo. Situado en las antiguas huertas que estaban detrás del cementerio y de la salud es ideal para practicar deporte. Jardines de la Agricultura. No. Siguiente. Tiempo. Este espacio muy concurrido por niños y mayores se halla en los terrenos que ocupaba la facultad de veterinaria. Parque de Ciudad de los Niños. No. Siguiente. Tiempo. Estos femeninos jardines presumen de una fuente neorromántica, homenaje a la mujer cordobesa. Parque de la Zomadilla. No. Siguiente tiempo. En esta zona verde no encontramos tomate ni lezuga, pero sí aves. De ahí que se conozca también como los patos. Parque de Jardines de la Agricultura. Correcto. De la Agricultura. Última tiempo. Es el segundo más grande de toda Andalucía y aunque tiene un fantástico mirador, no hay nadie tras el visillo. ¿Parque Juan Carlos I? No. Si no hay nadie detrás del visillo es el Parque de la Zomadilla. Zomadilla que se asoma detrás del visillo. Mira, ya falló también. Situado en las antiguas huertas que estaban detrás del cementerio de la salud, es ideal para practicar deporte. Es el Parque Cruz Conde. Este espacio es muy concurrido por niños y mayores. Se halla en los terrenos que ocupaba la Facultad de Veterinaria. En el centro centro de Córdoba está el Parque Juan Carlos I. Y estos femeninos jardines presumen de una fuente neorromántica. Homenaje a la mujer cordobesa es el Parque de los Jardines de la Merced. 1120 puntos. Raúl. Joaquín. Tus supuestos son María, Águeda, La Carolina, Dolores, Belén, Amparo. ¿Entradas son nombres femeninos? Sí. ¿A qué te podría sonar más de eso? Pues que procedan de Andalucía. No, yo te lo voy a decir. Son localidades españolas con nombre de mujer. Localidades. Empezamos. Tiempo. Fundada en 1954, esta entidad local salmantina tomó su nombre del río que atraviesa el municipio. ¿Dolores? No. Siguiente. Este municipio alicantino está hermanado con sus homónimos en Argentina y Uruguay. Amparo. No. Siguiente. Tiempo. Los vecinos de este pueblo jienense podrían tener como himno una famosa canción del grupo M-Clan. A Carolina. Carolina, correcto. Siguiente tiempo. Si Ricky Martin visitara a este pueblo almeriense, lo haría cantando. Un, dos, tres, un pasito para adelante. María. María, correcto. Siguiente tiempo. Ni está en Palestina ni sirvió de cobijo a María y José. Este núcleo urbano pertenece al municipio cacereño de Trujillo. Belén. Belén, correcto. Mira, hemos hallado. Fundada en el 54, esta entidad local, Samantina, tomó su nombre del río que atraviesa el municipio, es Águeda. Y este municipio alicantino está hermanado con sus homónimos de Argentina y Uruguay, es Dolores. 1.160 puntos, Joaquín. Bueno, vamos a ver la clasificación, a ver qué es lo que nos cuenta. Y nos dice que Marina va primera junto a Ana y Raúl está en última posición. Pero no fiarse porque esto no es como empieza, esto es como acaba, ¿eh? Y a ver qué ocurre ahora en la tercera fase. Vamos a verla ya. Bueno, pues aquí estamos ya en nuestra tercera fase y ya sabéis, los puntitos cada uno al saco. Y estrategia total. Marina, tú dirás. Pues reto a Manuel. Manuel, pues tenemos vista, olfato, gusto, tacto y oído. ¿Cuál cogemos? Olfato. Olfato. Manuel, ¿cómo andamos de olfato? Regulín y regular. Para las preguntas y todo eso... Está constipado peor. Peor todavía. Pues venga, empezamos. Tiempo. ¿Cuál es el participio del verbo olfatear? Olfateando. Olfateando. No, olfateado. Olfateando es el gerundio. Olfateado. Siguiente. ¿En qué parte del cuerpo tiene en la mariquita el sentido del olfato? La antena. En las patas. Tienen en las patas. Es una de las muchas curiosidades de estos coleósteros que desprenden un fuerte olor para no ser devorados por depredadores. Seguimos. Tiempo. Completa la letra de la sevillana. Ya huele a feria y se ponen alegres. Que ole la gente. Que ole la gente. Vamos a verlo. La gente seria. La gente seria. Aunque ya en la feria poca gente seria queda. A la feria sí voy, pero... Pero la gente seria en la feria como que no pega mucho. Última. Tiempo. ¿Qué término médico se usa para referirse a la pérdida completa del olfato? ¿Qué término médico se usa para referirse a la pérdida completa del olfato? No caigo ahora. Estipado. No, se llama anosmia. Anosmia. Además, con la anosmia también disminuye la capacidad de percibir los sabores. Y el 80% del sabor se detecta a través del olfato. Anosmia. Pues... Voy a retar a Joaquín. Joaquín. Pues tenemos vista, gusto, tacto y oído. Vista. Vista. Joaquín. Tiempo. Completa la frase popular. No hay más ciego que el que no quiere. Ver. Correcto. Ver. Siguiente tiempo. ¿Qué término se usa en medicina para referirse a la vista cansada? Presbicia. Presbicia. Correcto. Siguiente tiempo. Canta si me ves con India Martín y Manuel Carrasco. Es el caminito de tu mano entre risa y llanto nuestra... Nuestra alegría. Vamos a irlo bien. Con tu beso de amor. Las siete maravillas del mundo son tus ojos profundos llenos de libertad. Los días y las noches sintiendo que aunque el mundo esté muerto juntos volvemos más. Es el caminito de tu mano entre risas y llanto nuestra complicidad. Nuestra complicidad. Última. Tiempo. ¿En qué provincia andaluza se encuentra la localidad de Buenavista, cercana a Moraleda de Zafayona? Granada. Granada. Correcto. También llamada popularmente Burriamca. Pertenece al municipio de Alhama de Granada. Manuel, tú dirás. Pues a Raúl, que está más cerquita. Raúl. Pues tenemos gusto, tacto y oído. Gusto, tacto y oído. Sí. Pues oído. Oído. Raúl. Oído. Oído cocina, ¿no? Oído. Tiempo. ¿Qué aparato usan las personas con dificultades auditivas para percibir mejor los oídos, los sonidos? Audiófono. No, audífono. Audífono. No, audiófono. Audífono. No me he salido. Seguimos. Tiempo. ¿Cómo se llama en música a la capacidad de identificar una nota sin recurrir a ninguna referencia externa? Te lo repito. ¿Cómo se llama en música a la capacidad de identificar una nota sin recurrir a ninguna referencia externa? ¿Oído? No, es el oído absoluto. Oído absoluto. Siguiente. Tiempo. Canta con David Vival. Oye el boom, boom, boom de mi corazón, bajaré la luna por tú. Amor. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? Yo solo tengo un poco más. De la miel que me envenena. De pasión. Oye el boom, boom, boom de mi corazón, de mi vida tú no me digas no, porque ya no monto más, por ti me estoy muriendo. Oye el boom, boom, boom de mi corazón, bajaré la luna por tu balcón, solo ven y... Bajaré la luna por tu balcón. Última tiempo. ¿Qué presentadora estuvo al frente del programa Chef al oído emitido en Canal Sur Televisión? ¿Qué presentadora estuvo al frente del programa Chef al oído emitido en Canal Sur Televisión? Toño y Moreno. No, Esther Arroyo. Mi buena amiga Esther Arroyo. Un espacio en el que los novatos de los fogones cumplían las órdenes que le iban dando cocineros de prestigio. Eh, Joaquín. ¿A quién elegimos? Me cuesta, pero por una cuestión de estrategia voy a mandárselo también a Raúl. A Raúl. Regalo. Pues tenemos gusto y tacto. Vamos allá. ¿Cuál cogemos? Gusto o tacto, ¿cuál de los dos? Joaquín. Gusto. Gusto. Raúl. Tiempo. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentran las papilas gustativas? En la lengua. Lengua, correcto. Siguiente tiempo. ¿Con qué acto y cantante estuvo casado Augusto Algueró entre 1961 y 1974? Carmen Sevilla. Correcto, Carmen Sevilla. Siguiente tiempo. Acompaña el arrebato. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces... Feliz. Vamos a verlo. Golpe de pelea, esa herida de guerra y dibujo de colores cada esquina del planeta para mí. Sin saberlo. Aunque a veces tú no entiendas a este mar a la bohemio, yo te quiero, te quiero. Y estoy a gusto contigo, a gusto contigo porque tú me haces bien y me haces... Tú me haces bien. Última tiempo. ¿Qué escritor vasco narró los problemas existenciales de Augusto Pérez en la novela Niebla? ¿Qué escritor vasco narró los problemas existenciales de Augusto Pérez en la novela Niebla? Nada. ¿Paramos? Paramos. El amor de tiempo es Miguel de Unamuno. Unamuno. Es una novela muy curiosa porque el personaje de Fisión visita y dialoga con el propio Unamuno, siendo de Fisión. Raúl, tú dirás. Pues a Manuel. A Manuel. Pues tenemos tacto. ¿Cuál cogemos? Raúl. Pues coge tacto mismo. Venga, pues ese mismo. Ese mismo. El tacto mismo. Manuel. Venga. Tiempo. ¿Qué agitivo usamos para referirnos a algo no tocado o palpado? Claro. Inexistente. No, intacto. Intacto. No tocado es intacto. Ah, intacto. Es verdad, es verdad. Intacto. Siguiente tiempo. ¿Qué aplicación de mensajería instantánea usamos más los españoles para contactar con otras personas? Whatsapp. Whatsapp, correcto. Hay otro que usa mucho el tisne. Yo eso no sé lo que es. ¿Sabes lo que es el tisne? No. Yo lo sé de oída. De oída, de oída. Yo tampoco estoy. Es una aplicación que hay para conocer a otras personas. Bueno, seguimos. Tiempo. Canta con Carlos Baute. Mira, ven, ven, tócame por arriba, por abajo, de la cabeza hasta los pies. Vamos a irlo a ver. Cabeza hasta los pies. Último. Cierto. ¿Qué actor protagoniza la película Contacto sangriento de 1988? Jean-Claude Van Damme. Correcto, Jean-Claude Van Damme. Está considerada una película de culto para los seguidores de artes marciales porque muestra su gran variedad de técnicas de lucha como el Kung Fu, el Ma Wai Tai, el Karate y el Hakido. Bueno, pues vamos a ver la clasificación ya que hemos terminado con todos. A ver qué es lo que nos cuenta y nos dice que Marina está en primera posición. Y Raúl, ¿otra vez? ¿Otra vez? Estamos con la romería, ¿eh? Estamos todavía. Hasta que no llegue el miércoles o el jueves. Bueno, mañana es miércoles. Mañana o el jueves o el viernes. O el viernes, ¿no? Porque ha sido mucho. Bueno, pues entonces, vamos. Tenías que haber venido la semana que viene. Claro. A concursar. ¿Qué te lo dije yo? Claro, que vengo de la romería. Yo estoy... No te haces nada. Me he tenido que venir dos días antes. Claro, claro. Bueno, pues mañana nos vemos de nuevo. Bueno. Venga, hasta mañana, Raúl. Hasta mañana. Pues ya estamos en nuestra semifinal de hoy martes y tenemos nuestra pareja compuesta por Marina y Joaquín, Manuel y Ana. Vais a luchar por un puesto en la final. Y la otra parejita luchará por ver quién sale la primera por la puerta. Empiezo con vosotros. Marina, Joaquín, opciones. El pali, el fari. Tiempo. ¿Qué cantante tiene un monumento en Sevilla? El pali, yo creo que está bien. El pali, negro. El pali. Correcto, el pali. El cantante de Sevilla no tiene un monumento en Sevilla desde el pasado mes de marzo. Seguimos. Opciones. La casa de la moneda, casa del timbre. Tiempo. ¿Junto a qué edificio sevillano se encuentra el monumento a el pali? Correcto, el caso de la moneda. Allí fue donde nació el artista sevillano. Seguimos. Opciones. Lechuzal, hurracal. Tiempo. ¿Qué municipio se encuentra en la provincia de Almería? Negro, lechuzal. No. Hurracal. Pertenece a la comarca de Herbalía de Almanzora, limita con el municipio de Somontín, Urchena y Olula del Río. Seguimos. Opciones. Oselín, estupa de la iluminación. Tiempo. ¿Cómo se llama el centro budista de la Alpujarra? Negro, oselín. Sin anastasia ni nada, lo has dicho del tirón. Sí. ¿Lo sabías tú? Creo que sí. Venga, correcto. Me lo has dejado, ¿eh? Oselín. El templo de la estupa de la iluminación lo tenemos aquí cerquita en la almádena. Sí. Venga, seguimos. Opciones. Una gran cabritada, una gran pollada. Tiempo. ¿Qué se degusta en San Fernando durante el carnaval? No sabe. Pero esa cabría, ¿no? La cabritada. Cabritada. Negro, cabritada. No. Una gran pollada. Se hace una gran pollada popular donde se degustan alitas de pollo. Seguimos. Opciones. Azarillo, asadillo. Tiempo. ¿Qué plato es típico de la localidad cordobesa de Villa del Río? Blanco, asadillo. No. El asa. Azarillo. Es un plato elaborado a base de pimientos asados con bacalao y huevos. El azarillo. Siguiente. Opciones. Máster de Augusta, abierto británico. Tiempo. ¿En qué torneo de gol se distingue al ganador con una chaqueta verde? Creo que es el máster de Augusta. Negro, máster de Augusta. Correcto, el máster de Augusta. Además de la chaqueta, se le entrega la réplica del trofeo y de la moneda de campeones. Seguimos. Opciones. Sergio García, John Rang. Tiempo. ¿Quién fue el cuarto español en ganar el máster de Augusta de gol? Blanco, John Rang. El español, hemos preguntado. John Rang. Correcto, John Rang. Los cuatro españoles ganadores del máster de Augusta han sido Severiano Ballestero, Chema Olazabal, Sergio García y John Rang. Vamos a hacer un recuento, a ver cómo está la cosa. Dos, tres. En la capa noeliana. Marina, Joaquín. Opciones. El jardín del horror, el jardín del amor. Tiempo. ¿Qué cuadro pintó Pedro Pablo Rubén? Blanco, jardín del amor. Correcto, el jardín del amor. Está en el Museo del Prado. Seguimos. Opciones. Cheque al portamor, cheque al portador. Tiempo. ¿Qué título da nombre a una canción de Melendi? El amor. Son negros, cheque al portamor. Cheque al portamor. Correcto. Siguiente. Opciones. Vallejo, Nájera. Tiempo. ¿Qué localidad puede visitar en La Rioja? Yo creo que era blanco. Blanco, Nájera. Correcto, Nájera. El municipio está situado en la comarca de La Rioja Alta y lo atraviesa el río Najerilla. Seguimos. Opciones. Fútbol, atletismo. Si acertáis, está ahí la final. Tiempo. ¿En qué deporte saca el zaragozano Jesús Vallejo? Negro, fútbol. ¿En qué equipo está? Actualmente en el Madrid, creo, ¿no? Es un defensa central que pertenece al Real Madrid. Correcto. Está ahí la final. Salinas, porque aquí no ha faltado nada. Un puntito. Un puntito. Bueno, pues mañana nos vemos aquí de nuevo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra final de hoy martes y tenemos aquí por un lado a nuestro Manuel de Alcalá del Río que ayer llegó ahora ahí al minutito de oro y nuestra amiga Ana, nueva, aquí en estas líderes de Baena, aunque ahora vive en Málaga. Va a ilusar por un bote de 57.000 euros más 500 que ponemos en juego. 57.500 euros. Para llegar al minutito final, pues primero hay que acertar cinco preguntas. Primero la primera que la acierte jugará y la otra persona nos dirá adiós hasta mañana. ¿De acuerdo? Vámonos a jugar. Manuel, empezamos contigo. ¿Qué cereal es el ingrediente principal del risotto? El arroz. El arroz, correcto. Ana, ¿de qué color tiene el pelo un albino? Blanco. Correcto, blanco. Manuel, ¿qué provincia andaluza tienes que visitar si te quieres bañar en la playa de las negras? Almería. Almería, correcto. Ana, ¿en qué provincia andaluza se encuentra Sahara de la Sierra? En Cádiz. Cádiz, correcto. Se encuentra en el centro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Manuel, ¿a qué cantante gaditana pertenece el álbum Caña Illa publicada en el año 2000? Niña Pastori. Correcto, a la niña Pastori. Ana, ¿en qué país se desarrolla el torneo de tenis de Indian Wells? ¿En Francia? No, en Estados Unidos, en Indian Wells. Manuel, ¿qué anglicismo se usa para referirnos a la reacción o respuesta que nos da un interlocutor como retorno? Ok. No, feedback. Ah, feedback. Feedback. Ana, ¿cuántas sílabas tiene un verso tridecasílabo? Trece. Trece, correcto. Manuel, ¿en qué parte del cuerpo humano se encuentra la cóclea? ¿En qué parte del...? ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la cóclea? Pues en el trasero. No, en el oído. En el oído. ¿Estás pensando en el cóccix? No, cóclea. Ana, ¿cuál es el símbolo químico del xenón? XE. XE, correcto. Manuel, ¿qué grupo de rock británico popularizó temas como Sultan of Swing o Money for Nothing? Bueno, ¿podría repetir? Sí. ¿Qué grupo de rock británico popularizó temas como Sultan of Swing o Money for Nothing? ¿Oasis? No. Diary Street. Diary Street. Ana, a un pasito. Vamos. ¿Qué dos números componen el Código Telefónico Internacional de España? 34. 24. Correcto, enhorabuena, 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 está ahí en el minuto final, enhorabuena. Enhorabuena. Manuel, la guía, no has fallado ahí en un mes calucito. No pasa nada. Mañana estamos aquí de una hora. Mañana otra vez. Hasta mañana, hasta mañana. Esta noche, más de 100 muertos y 200 heridos. Y a nuestra amiga Ana, de Baena, pero que vive en Málaga, desde hace ya un tiempecito. Visitadora del mundo entero, de todos los países del mundo. Y que hoy vas a luchar por un bote de 57.500 euros. El número que te preguntaba antes, cuando llegas al final, el 34, la habrás marcado más de una vez, ¿no? Alguna vez, pero aunque ya vi en automático casi siempre, pero alguna vez. ¿Qué vas a hacer con este dineral? Pues seguís conociendo el mundo, pero sobre todo tengo muchas ideas de emprendimiento en mi negocio. ¿Sí? Y me gustaría llevarlas a cabo. ¿Cuáles, cuáles, por ejemplo? Eso no se dice, Manuel. ¿No? Porque se lo pueden copiar, ¿no? Hombre, claro. Bueno, vale, vale, entonces lo dejamos ahí, en suspenso. Pero bueno, todo con la nutrición, el medio ambiente, todo por ahí. Pero por ahí también. Siempre para ayudar a las personas y al planeta. Pero me han contado también que quieres ser influencer, ¿no? Un poquillo. Bueno, pues ahí es. Yo ya hago mis finitos, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes muchos seguidores ya o qué? Ya tengo más de mil. Más de mil. Hombre. Luego te paso mi... ¿Dónde te seguimos? En Educomiendo. En Instagram. Instagram Educomiendo. Educomiendo. Bueno, pues yo ahora, cuando terminemos, te voy a seguir. Perfecto. Ya hay mil uno. Muy bien, así hay unos poquillos más. Venga. Te voy a lanzar cinco temas, ¿vale? De cada tema, una preguntita, 60 segundos y 57.500 euros. ¿De acuerdo? Pues tus temas son matemáticas, deporte, heráldica, música, cine. Vale. De cada uno de estos temas, una preguntita. Tú repartes tu tiempo como quieres. Te recomiendo que al principio tienes que oír la respuesta y en la segunda parte, cuando le demos ya la vuelta a la respuesta, ¡pim! A saco con ella, ¿de acuerdo? Vale. Ana, ¿preparada? Preparada. Pues empezamos. Tiempo. Matemáticas. ¿Cuál es el primer número múltiplo de dos? Cuatro. No es correcto. Deporte. ¿En qué disciplina destacó el italiano Pietro Menea? En tenis. No es correcto. Heráldica. ¿Qué animal aparece en el escudo de Zaragoza? El águila. Paramos. Paramos. Ya te quedan, te quedan 41 segundos, un montón. Tenemos tres preguntitas esas que han sido, ¿cuál es el primer número múltiplo de dos? En deporte, ¿en qué disciplina destacó el italiano Pietro Menea? Y en Heráldica, ¿qué animal pertenece, aparece en el escudo de Zaragoza? Vale. Nos quedan 41 segundos. Y vamos ahora a ir, nos vamos a ir ahora a música, porque esta hemos pasado. ¿De acuerdo? Pues continuamos. Tiempo. Heráldica no es correcto. Música. ¿Cómo se llama el batería de Pink Floyd? Ay, no lo sé, paso. Cine. ¿Qué actriz protagoniza a los otros de Almenávar? Nicole Kidman. Paramos. Paramos. 29 segundos nos quedan, casi la mitad del tiempo. Ahora veremos si fue la protagonista de los otros de Almenávar, si es Nicole Kidman o no, y nos iremos locos con matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos. Tiempo. Cine, es correcto. Matemáticas, ¿cuál es el primer número múltiplo de dos? Dos. No es correcto. Deporte, ¿en qué disciplina destacó el italiano Pietro Menea? En fútbol. No es correcto. Heráldica, ¿qué animal aparece en el escudo de Zaragoza? Serpiente. No es correcto. Música, ¿cómo se llama la batería de Pink Floyd? No sé, paso. Matemáticas, ¿cuál es el primer número múltiplo de dos? Uno. No es correcto. Deporte, ¿en qué disciplina destacó el italiano Pietro Menea? En... ¡Ah! No hemos quedado ahí bloqueadí ya, ¿eh? Sí, me he quedado bloquead. Porque mira, el primer número múltiplo de dos es cero. Ay, claro. Y yo estar allá digo, no, si es el dos. No, claro, es el cero. Es el cero, es el cero, es el múltiplo de todos los números. Mi novio me va a matar, que es matemático. Pues fíjate tú, fíjate tú. Te va a tener una semana casi casi... Madre mía no me va a dejar entrar en casa. Mira, en deporte, ¿en qué disciplina destacó el italiano Pietro Menea? Fue en atletismo. Atletismo fue uno de los velocistas más rápidos de su época. Ganó la medalla de oro en 200 metros en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. En Herárdica, ¿qué animal aparece? En el escudo de Zaragoza es el león, un león ramplante. Y en música, ¿cómo se llama la batería? De Pink Floyd es Nick Mason. Bueno, 300 euros que nos llevamos para casa. Bueno, venga, a ver, a ver. Claro, y mañana estamos aquí de nuevo, ya con la experiencia de haber subido ahí. Pues venga, hasta mañana, hasta mañana, Ana, hasta mañana. Y vosotros, nosotros aquí como siempre con un reloj 57.200 euros. Adiós, hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.